Yo voy para la escuela. Pasa mi chiquita. Te va a caer mami, párate. Párate. Y volteate. Y hace... Niña, vamos a tener una foto. Vamos. Otro. Otro, mami. Y la boca y la cara, ¿cómo es? Dale atrás. ¿Cuál cosa? Volteate. Tú siempre. ¿Cuál cosa? Bueno, dice... Yo voy para la escuela. ¡Gracias!